Buenos días, hola, 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 buen día a todos, ¿cómo están? Quiero que me digan si me escuchan, si me ven bien, hola, hola, ¿cómo están? Hola, lo primero que quiero es ello, que me digan, por favor, si me escuchan bien, si me ven bien, porque ahí ya me quedo tranquila, ¿vieron? Hola, hola, Leti, sí, acompáñame, sí, Leti, un placer, decime si se escucha bien, por favor, se ve perfecto, buenísimo, y se escucha bárbaro, buenísimo, un placer entonces estar con ustedes, voy a esperar, por supuesto, yo me conecto siempre antes para poder hacer esta entradita que a mí me gusta, que es charlar un poquito con ustedes, yo no voy a empezar todavía, no quiero que nadie se pierda nada, simplemente quiero ver cómo está la conexión, ¿vieron? Por eso me conecto antes, charlar con ustedes, que me cuenten cómo están, ya está, enseguida voy a presentarme, perfecto audio y video, buenísimo, quiero que me cuenten de dónde son, primero vayan diciéndome de dónde son, por favor, porque yo tengo un temita con eso, a mí me encanta saludar a los lugares, me encanta saber de dónde están, de dónde son, dónde nos encontramos, dónde nos juntamos todas, ¿vieron? Nos juntamos, bueno, de todos lados, yo saben que soy argentina, estoy en Buenos Aires, hola Caro, por ahí empiezan a aparecer mis alumnas, ¿cómo están? Bueno, saben que les decía que estoy en Buenos Aires, y gracias a la Casa del Artesano estoy tomando su cuenta, ustedes verán que estoy en la cuenta de la Casa del Artesano, gracias a todos ellos porque son absolutamente generosos conmigo y los quiero muchísimo, la verdad que llevamos un año y pico trabajando y realmente, ¿qué les puedo decir? Gente de 10, de 10, con los que estoy súper cómoda, ahí atravesando el charco, siempre decimos que compartimos un montón de cosas, estamos lejos pero no tanto, así que vayan contándome de dónde son, espero que haya gente de todos lados, de Buenos Aires y también, por supuesto, de todo el país, de toda Argentina y de todo Uruguay y de todo el mundo, de todo el mundo, eso es lo bueno que tiene esto, ¿no? Que nos juntamos con gente de todo el mundo, todos podemos encontrarnos acá, todos podemos compartir acá, en estos espacios que fueron y son tan importantes que aparecieron mucho más a partir de la pandemia pero que rescatamos muchísimo, muchísimo. Hola Jenny, hola, ahí aparecen mis alumnas, un beso enorme a todas, un beso enorme a todas y a todas las que no son mis alumnas pero que van a hacerlo, que no estoy, pero no tengo ninguna duda de que van a hacerlo, estoy esperándolas, yo siempre las estoy esperando. Eso, les contamos que tienen el kit, exacto, ahí les cuento que tienen el kit preparado ya, los chicos, la gente de la Casa del Artesano son la mayor organización que he visto en mi vida y eso que les digo que trabajo hace 30 años y he trabajado con muchísimas artísticas, con muchísimos lugares y les digo que la organización que tienen ellos es de 10, antes de que abran la boca ellos ya saben qué es lo que quieren, qué es lo que necesitas, qué es lo que vas a querer, bueno, todo lo tienen preparado, ya para la clase de hoy tienen para toda la gente de Uruguay, el kit con todos los materiales, con todo lo que voy a usar yo, que es poco, les digo que es poco, así que está bueno, van a tener todo, todo lo tienen ellos, tienen todo preparado para que ustedes no tengan que preocuparse por nada, saben que una de las cosas más difíciles y con las que más realmente yo he luchado todo este año y pico desde que empezó la pandemia son los insumos, nosotros tenemos problemas enormes con los insumos, siempre les va a pasar que hay gente que está en lugares donde la verdad le cuesta mucho conseguir a veces hasta una simple pintura, ni hablar cuando hablamos de materiales un poco más difíciles, pero bueno, cuando te encontrás con gente como la gente de la Casa del Artesano que aparte de tener un surtido enorme, por eso ya estoy queriendo viajar, ya estoy queriendo que las fronteras estén abiertas para poder viajar porque tienen una cantidad de productos enormes, cantidad y variedad y calidad de productos, que eso no es fácil encontrar en todas partes, así que ellos tienen todo y encima tienen esto, que yo digo que es fundamental, trabajan muchísimo para que la gente realmente solucione el problema a la gente, que es lo que hay que hacer, solucionarle el problema a la gente, no estar complicándole la vida, ellos te lo solucionan todo, te dan el kit, te dicen acá tenés todo, a vos lo único que te queda es ponerte a pintar y a disfrutar, así que a ver voy a leer algo, te esperamos en el local, sí, voy a ir, en cuanto pueda voy a ir, el buquebus, ya ahí estoy, Moni, hola Mónica, mis alumnas de acá también, ahí empiezan a aparecer, chicas, quiero, quiero corazones para que me cuenten y me digan todo, corazones para que me digan acá estoy, acá estamos, acá estoy Moni, un placer, ahora me voy a presentar, bien, Raquel, que me decías no me llevo con la tecnología, la tecnología, todas nos llevamos con la tecnología, ahora no hay otra que llevarse con la tecnología, muy bien, viste que pudiste, sí, sí que vas a poder, todas, todas, yo tengo alumnas de 87 años conectadas a la pantalla, chicas, cómo no se van a llevar con la tecnología, sí, no queda otra y aparte, por un lado no queda otra, bueno, fue al principio, ahora es un gran aliado nuestro, yo puedo estar ahí con ustedes y les puedo mostrar y contar todo justamente por la tecnología, nos ayudó muchísimo, fue fundamental para muchísimos para poder seguir trabajando, nosotros pudimos seguir trabajando gracias a la tecnología, gracias a estas clases, a los vivos, así nos fuimos conociendo, así yo fui conociendo muchísima gente divina que hoy sigue permaneciendo en mi vida y que estoy segura que va a permanecer en mi vida, que empezó probablemente pensando en la pandemia, pero hoy ya sigue, desde Wilde, hola, muy bien, Wilde, donde yo vivía, donde estoy, bueno, hace muy poquito me mudé, hace un mes y pico que me mudé, pero viví 36 años en Wilde, así que allí tuve taller y allí sigo trabajando, porque aparte yo doy clases para puntos culturales, cuento, que son talleres gratuitos que tiene, ofrece la municipalidad, así que doy clases hace 17 años ahí, por supuesto sigo dando, ahora todo online, pero ya volveremos a la presencialidad, por ahí la veo a Isabel, veo a mi amiga, mi amiga Esther, hola mi vida, ¿cómo estás? Qué placer que es verlos a todos, qué placer, me encanta que estén y me encanta que me acompañen y me encanta también que nos podamos juntar en este espacio, porque es tan importante, tan importante, fíjense que de todos lados estamos todas acá juntas, ahora les voy a contar, vayan diciéndome de dónde son, de dónde son, los lugares quiero, provincias, lugares de Uruguay, lugares de Argentina, lugares de todos lados, de otro lado también, seguramente, yo empiezo a tocar y hago lío, vieron, ahí estoy, ahí estoy, sí, cuando yo toco hago lío, porque quiero tocar todo y hago lío, así que no voy a tocar, quiero que me vayan diciendo de dónde son y ya, 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 a ver, son y media pasadas, así que ya puedo empezar, primero que nada, como digo, siempre me voy a presentar, hay mucha gente ahí del otro lado que me conoce, mucha que no, por supuesto, soy Teresita Burgui, profe de pintura, bueno, como les decía antes, hace unos 30 años que doy clases, muchos lugares, mucho recorrido, muchas alumnas, gracias a Dios, mucha gente, amo esto, la verdad que es la única forma que creo que se puede hacer esto, no hay otro, es amor puro, amo pintar, amo crear y amo dar clases, es una parte que bueno, que me encanta, que siempre digo que vino conmigo, me encanta, soy súper feliz en los encuentros con mis alumnas, soy súper feliz cuando, cuando veo lo que logran, cuando veo los trabajos, eso me pone súper feliz, cuando veo los avances, cuando veo gente que me dice, ay Teres, yo nunca pinté nada, no voy a poder y después las veo haciendo cosas divinas y sí, claro, cómo no vas a poder, todas podemos, solo hay que querer, solo te tiene que gustar, solo hay que tener pasión por lo que hacemos, esta que tengo yo, que trato de transmitir siempre y esto que es la pintura, que es tan motivador, tan espectacular, así que, bueno, qué más, qué más de presentarme, contarles que estoy dando talleres online a todo el mundo, no solamente para Argentina, Uruguay, Uruguay, Argentina, todo el mundo, específicamente en Uruguay, para toda la gente de Uruguay, con la Casa del Artesano, que me abrieron puertas de una forma realmente maravillosa, estoy dando talleres de arte depurativo, tengo la introducción al arte depurativo, un taller maravilloso que ya hizo un grupo de gente y siguen haciendo otros grupos, que están ahora haciéndolo, un taller que yo armé justamente porque mucha gente me decía, yo quiero hacer algo pero no sé por dónde empezar, porque eso es una de las cosas que más podemos ver, digo, ay, quiero hacer esto, pero qué hago, esto, esto, hay tanto para hacer, entonces, bueno, el asunto fue, bueno, yo te lo voy a ordenar para que vos puedas saber por dónde empezar y para que tu orden haga que vos puedas también vos seguir el orden, entonces es un programa que lo que hace es iniciarte en este mundo, si nunca hiciste nada, es ideal, y si lo hiciste también, porque ajustás, vas a ajustar un montón de conocimientos y te va a agregar, porque es un programa muy ambicioso que yo armé, son seis veces, tres primeros, tres segundos, los tres primeros que introducen, o sea, te meten un poco en este mundo contando y haciendo un montón de técnicas sobre diferentes superficies, el primer módulo es todo superficies no tradicionales, obviamente que aparte cuentan con el beneficio, la gente de Uruguay, de tener todos los materiales en la casa del artesano, o sea, cuando se anotan en el taller, no tienen que estar pensando, ay, cómo consigo esto, cómo consigo aquello, no, porque aparte ellos tienen los kits ya por módulos, o sea, saben todo y tienen todos los materiales que vamos a usar, así que no tienen que recorrer medio mundo, eso es, les aseguro que es, pero maravilloso, es maravilloso porque ese es uno de los problemas grandes, conseguir todos los insumos para trabajar, bueno, ahí los tienen, solo tienen que anotarse en el taller, hablar con las chicas y pedir el kit, y ya está todo, todo solucionado, solo después ponerse a pintar, nos conectamos, las clases son por Zoom, la realidad es que la pasamos muy bien y como siempre digo, logramos pasar la pantalla, eso que es tan importante, lograr que una clase no sea fría, que no sea porque está a través de la pantalla, no pierda la esencia de lo que es realmente una clase de arte, de pintura, donde nos divertimos, donde nos reímos, donde la pasamos bien, bueno, todo pasa en las clases, y acá en Argentina, por supuesto también, los invito a todos, a los que no me siguen todavía, a que me sigan, Tere Burgi Artista, es mi Instagram, ahí van a ver todo lo que hago, y todo lo que ustedes también después hacen, Tere Burgi Artista, por ahí alguna de las chicas me puede ayudar, alguna de las chicas de la Casa del Artesano me lo puede escribir ahí, lo puede fijar, para que la gente me pueda seguir, seguir, obviamente seguir a la Casa del Artesano, todas las que están acá ya la siguen, las que no lo sigan, obviamente poner seguir, y ahí estamos todos conectados, porque también eso los ayuda a ustedes a enterarse de todo, de todo lo que va saliendo, de todo lo que va apareciendo, de los productos nuevos, de los productos que están para salir, de las cosas, de los talleres, de los vivos, todo, absolutamente todo. Bueno, no hablo más, ¿saben qué? Mi fuerte es hablar, Dios, qué problema. Bueno, quiero decirles que pueden preguntarme absolutamente todo, eso también, para eso también hicimos hoy este vivo, que aparte de que les voy a enseñar una técnica maravillosa, la idea es que ustedes me pregunten, se saquen las dudas, todas las dudas que tengan cuando voy trabajando, no se queden con nada, estoy abierta, por supuesto, a contestar todo. Vayan pensando, si tienen algo que cuando yo estoy trabajando les surge, como les digo a mis alumnas, anoten y después me preguntan todo. Me voy a poner a trabajar y les voy a contar qué es lo que vamos a hacer. Probablemente lo hayan visto, se los voy a mostrar. Reciclar, esto es una técnica que está acá, está hecha sobre fibro, esto es un portabela, fíjense, es imitación chapa, es una técnica maravillosa para reciclar, para usar todo lo que hay por casa dando vuelta, todas esas cosas que están dando vuelta y que no sé qué hacer con ellas, bueno, las vamos a poder transformar en chapa, fíjense como toda la superficie está hecha chapa. Acá, esto es un portabela, yo les voy a mostrar otra pieza que yo hice el año pasado, cuando empezamos con todas las técnicas, fíjense, esto es un fanal para poner velitas y toda esta parte de abajo es imitación chapa, fíjense lo bien que queda, yo les voy a ir dando vuelta para que lo vean, una técnica que les aseguro que la van a poder emplear en un montón de cosas. Yo acá, ahora, la voy a hacer en fibro, ustedes van a tener en el kit un corte, así, de fibro, pero, les dejo la idea, que la van a poder hacer en un montón de superficies. Después, cuando termine, les voy a contar un agregadito para hacerlo sobre otras superficies que no sean fibro. Voy a empezar a trabajar y les voy a contar por dónde voy a empezar. Voy a tener, así, el fibro, fibro, ustedes le dicen MDS, nosotros le decimos fibro fácil, es lo mismo, o una madera, a lo mejor alguien tiene una madera, bueno, un corte de madera. Ahí tienen el corte de fibro, también está entre los materiales para que ustedes puedan hacer la técnica. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser texturizar, y ahora voy a mostrar cómo texturizamos. Acá tengo el corte de fibro, y van a tener pasta de modelar, fíjense, pasta de modelar, que es una pasta que se usa justamente para texturas, yo la voy a usar con una espátula. ¿Qué voy a hacer sobre el fibro directamente? Voy a texturizar, voy a usar la espátula, yo lo voy a hacer parado, ustedes lo hacen acostado, yo lo voy a hacer parado para que ustedes lo vean, por supuesto. ¿Qué es lo que hago? Bueno, voy a texturizar esta superficie, poniéndole, haciéndole textura, fíjense que yo pongo la espátula con textura, y la voy estirando, para que no quede toda pareja, para que en algunas partes le quede esto más alto, y en algunas partes quede más bajo. Esa es la idea cuando uno texturiza, no emparejar, no hacer todo igual. Entonces le voy haciendo sectores más altos, y sectores más bajos, ahí, dejando sectores más altos. ¿Por qué? Porque cuando pintamos, esto se nota. Entonces, necesito justamente que se vea la textura. Entonces voy a texturizar, siempre se texturiza desparejo, no se hace una textura pareja, porque uno lo que tiene que lograr es naturalidad en las piezas. Ahí se ve, a ver si alguien me puede decir si se ve bien lo que estoy haciendo. A ver, a ver. A ver si alguien me dice, si se ve, si se escucha. Se me han quedado calladas, espero que se escucha y se ve. ¿Sí? A ver, a ver. Yo no leo, pero... Ahí, corazones, eso. A ver si... No, no leo. Yo cuando quiero leer, la verdad es que no me salen los comentarios. Ahí, ahí, a ver. A ver si puedo ver los comentarios. A ver ahí si puedo ver los comentarios, porque si yo no veo los comentarios, la realidad... Ah, me decían que hay de Paysandú. Graciela. Ay, no los había leído, no los había leído. Bien en el kit. ¿Se ve perfecto? Ah, muy bien, muy bien. Se ve muy bien. Perfecto, ahora sí los pude leer. Bueno. Entonces lo texturicé. Esto, por supuesto, es una pasta, así que cuando hago una textura con pasta, ¿qué tengo que hacer? Dejar secar. Yo no puedo seguir trabajando, tengo que dejar secar. Yo recomiendo no secar con secador las pastas, porque se quiebran con el calor. Entonces lo dejo secar solo al aire. Por la magia, ¿vieron que hay una magia especial acá? Yo lo voy a sacar un poquito simplemente, nada más que porque lo voy a dar vuelta. Esto ya está. Voy a dejar la pasta en un costado. Y por la magia, así de la magia que tenemos, el kit tiene todo lo que te va a usar así. Miren, yo texturicé acá, ¿ven? Pero acá tengo la magia de que esto está seco. Entonces yo voy a continuar con esta parte. Fíjense que esta parte ya está seca, por supuesto. Yo lo hice anoche para que justamente yo les pueda mostrar cómo sigo. Una vez que texturizaron, les pido también que anoten todo. Cuadernito y birome, mis alumnas saben que yo les digo todo el tiempo, anoten todo, porque las técnicas son muchísimas que hacemos. Entonces, ¿qué es lo importante? Anotar todo. Tengo acá pintura gris. Ustedes tienen una pintura maravillosa que es un gris divino que está en el kit. En el kit viene un gris de Spolkar, creo que es, ¿verdad? Decime Lucía que estás por ahí o Leticia, alguna de las chicas, porque están todas, ellas están todas y todas saben todo. Así que tienen el gris que van a usar, ya lo tienen ahí, no tienen que estar preparando nada, no haciéndose problema por nada. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Bueno, una vez que la textura se secó, acá está mojada, pero acá está seca, ¿ven? Acá está seca. Una vez que se secó, ¿qué es lo que voy a hacer? La voy a pintar. Fíjense que la voy a pintar pasando por encima, por supuesto, todo rapidito. La voy a pintar pasando por arriba de la textura. Voy a dejar, yo lo hago en el aire para que lo vean, obviamente ustedes apoyen las piezas para trabajar, cómodas, lo voy a pintar todo y por esta magia que digo que tenemos, la pinto ahí, está todo. Pinto toda la pieza, todo, la textura y la madera, todo, me va a quedar gris. Ahí está, una mano rapidita, fíjense, ahí ya está. Acá la dejo secar también. Esto sí lo pueden secar con secador, si quieren, con una mano generosa, como digo siempre, está bien. Si ustedes ven que les quedó floja, le pasa nota. Ahí está pintada. Bien. Vamos bien hasta acá. Ah, el nombre es Castillo de Folcar. Es exacto, ese es el gris que ustedes van a tener en el kit, que van a ponerle y que queda divino, absolutamente. Esta, ven que está mojado. Yo por cuestión del vivo y por la magia de Instagram, la voy a sacar. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, la vamos a dejar. La vamos a dejar que se seque. ¿Se ve bien? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Hasta ahora vamos bien. Voy a limpiar un poco porque me manché todo. ¿Vamos bien entonces? Muy bien. Pregúntase. Acuérdense que si hay algo que no se entendió, repito. Preguntas. Hasta ahora entonces sobre la pieza texturicé. Después que hice, lo dejé secar perfectamente y lo pinté de gris. Muy bien. Luego le voy a dar una mano, después del gris, le voy a dar una mano generosa también de barniz mate, que también está en el kit, también lo tienen en el kit. Yo ya se la di, acá tengo la pieza ya con la textura, con el gris y con el barniz. Bien. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Una vez que ya hice esta parte, que ya tengo la pieza entonces con el gris seco, voy a empezar a pasar esto que también está en el kit, que es betún de judea. Fíjense, yo le voy a pasar, lo voy a poner así para que ustedes no vean, y voy a pasar a toda la pieza betún de judea. Con una pinceleta voy a pasar betún de judea. Generoso también. Yo estoy haciendo una superficie que es una pátina. ¿Por qué? Y por eso le puse el barniz mate. No se olviden de poner el barniz mate, porque si no tengo barniz mate, se mancha toda la superficie y no logro la técnica. Entonces, después del gris, anoten una mano generosa de barniz mate. El barniz mate se usa muchísimo para seguir trabajando. O sea, cuando uno está haciendo algo y va a seguir trabajando, sobre todo cuando va a hacer pátinas, bueno, ahí es cuando lo impermeabilizo con barniz mate. Es el que me permite seguir trabajando, poder seguir haciendo otra técnica. Yo acá entonces, rapidito, y ahora se los muestro, estoy pasando betún de judea a toda la superficie. Rapidito, betún de judea. Una capa generosa también. Ven que le estoy poniendo una buena cantidad justamente para poder seguir trabajando y haciendo para lograr esta invitación chapa. ¿Van anotando todo? ¿Hay alguna pregunta? Ahí me preguntan, ¿se puede satinado? Sí. Se puede satinado. No brillante. Satinado mate se puede. No brillante. Cuando voy a seguir trabajando, se puede usar o mate, yo uso mate, o satinado. Hasta ahí. ¿Ya brillante? No, porque brillante es un barniz de terminación con el cual no me permite seguir trabajando. Entonces, ahí está. Bueno, fíjense, ahí tengo toda la superficie, ¿ven? También cubierta con betún de judea. Muy bien. Lo voy a dejar un poquitito ahí nomás, que se oree. Inmediatamente, recuerden que el betún, el betún de judea es en pasta. Es en pasta. Y aparte de que es en pasta, es al solvente. Así que, muy importante saber que la pinceleta no se lava con agua. Se lava con tíner, trementina o aguarrás. O sea que, tengan en cuenta eso, porque un montón de veces meten la pinceleta en agua y se les estropea. El betún de judea es al solvente. Así que lo vamos a lavar con aguarrás, trementina o tíner. Todo está para la gente de Uruguay resuelto en el kit. Todo lo tienen resuelto en el kit. Esperen que me voy a limpiar porque estoy súper sucia. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Fíjense, voy a tomar una servilletita y suavemente voy a retirar, voy a hacer que se vayan las marcas. No voy a retirar el betún, por eso tengo que esperar que oree un poquito. No voy a retirar el betún, voy a retirar las marcas, o sea, voy a suavecito, suavecito, voy a ir sacándole las marcas que quedaron de la pinceleta. ¿Ven? No voy a retirar el betún. El betún es en pasta, siempre les digo que el betún en pasta es más fácil de trabajar. El betún también viene líquido, pero cuando uno empieza, cuando no saben trabajar muy bien o cuando trabajaron pocas veces con este producto, es mejor que lo usen en pasta. El líquido es un poquito más difícil, hay que estar un poquito más canchera para trabajarlo. Fíjense que lo que fui haciendo, ¿ven? Es suavizar la superficie, retirando despacito un poquito el exceso de betún y sacando las marcas, ¿ven las marcas? que tenía la pinceleta, o sea, que me había dejado la pinceleta. Voy a ir sacándole las marcas con una servilletita. Ojo, porque no tengo que retirar el betún, por eso hay que dejar orear un poquitito para que justamente yo lo que tengo que lograr es retirar las marcas de la pinceleta, no el betún. El betún es la base de esta técnica que vamos a hacer ahora, que ustedes van a ver cómo termina, porque ya se queda súper poco. ¡Hola, Lili! ¡Hola! Ahí voy entonces retirando y quiero que anoten todo y que anoten también que si ustedes quisieran, yo voy a dejar ahora ¿no tiene sonido? ¿no se escucha, chicas? A ver si me dicen por favor si se escucha. Se escucha bien acá. Ah, ahí alguien me puso que no tenía sonido. Fijate que debe ser tuyo porque eso sí, ya me está como agarrando un ataque si no tiene sonido. Se escucha bien. Buenísimo. Bueno, lo que les decía, sí, a veces es el internet de cada uno, que bueno, que ahí ya no puedo yo, ¿vieron? Puedo solucionar algunas cosas, esas no. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Yo retiré el excedente, fíjense, del betún y le saqué las marcas de la pinceleta, ¿vieron que yo cuando pasé había quedado, habían quedado como los surcos de la pinceleta? Ven que ya ahora no tienen las marcas, pero tengo que dejarlo, tengo que dejarlo que se oree un poquito, no puedo trabajar inmediatamente, así que ahora mientras esperamos que esto se oree un poquito, voy a contestar preguntas, voy a contestar preguntas, a ver si alguien me quiere preguntar algo, alguien que tenga dudas acerca de los talleres, acerca de cómo son las clases, acerca de lo que hacemos, si alguien me quiere preguntar, estoy abierta a contestar, así que vayan escribiéndome la pregunta, alguien a lo mejor tiene ganas de hacer el taller y tiene dudas, entonces me dice ¿cómo es? Bueno, las clases son por Zoom, ustedes saben que la plataforma Zoom que la usa todo el mundo, las clases son descontracturadas, siempre digo hay mate en el medio, comemos, puede haber galletitas, puede haber alguna que llegó tarde porque venía corriendo de trabajar y puede comer mientras trabajamos, se levantan a cambiar el agua, se levantan a calentarse el agua del mate, esto no es una clase acartonada, son clases justamente para disfrutarlas, para compartirlas, para divertirnos, bueno, por ahí me encantaría los testimonios de alguna de las chicas que están, ¿cuándo arranca el próximo grupo? Ah, estamos en el horno, hay que preguntarle a Jessica porque el próximo grupo está ya para arrancar, yo no tengo los datos bien concretos pero sí los tiene Jessica, Jessica es la que organiza y la que está siempre en contacto con la gente, así que les digo no se lo pierdan porque ya ahora en octubre estamos arrancando otro grupo de introducción y no son más de cuatro personas, así que si quieren realmente anótense ya porque no hacemos grupos enormes justamente para que sean personalizados para que yo pueda ocuparme justamente de todas no, no hay límite de edad los límites los límites de edad no existen acá acá se puede pintar hasta los 150 años y más todo el tiempo que quieran ay, gracias gracias días y horarios todo eso a Jessica ahí creo que las chicas les dejaron no, no necesitan conocimientos de nada yo empiezo de cero chicas empiezo contándoles absolutamente todo cuáles son los materiales qué materiales convienen cuáles no cuáles son las compras inteligentes yo hablo de las compras inteligentes y de eso voy a hacer un vivo también próximamente hay dos vivos que tengo en mente y que ya estoy organizando para hacer que me preguntan cosas que me preguntan mucho primero las compras inteligentes porque hay compras inteligentes cuando uno empieza bueno, en Uruguay no tienen este problema la verdad que en Uruguay no tienen este problema porque tienen a la casa del artesano y les resuelve todo pero no en todos lados tenemos la casa del artesano para que te resuelvan todo ahí tienen el teléfono ahí se los dejaron anótense el teléfono porque sé que no quedan muchos lugares eso sí me había dicho Jessica así que estaría bueno que no se pierdan este grupo que va a empezar ahora porque todos los meses vamos empezando pero a veces no hay más lugar y la verdad es que tengo muy pocos lugares yo doy talleres acá en Argentina también entonces sería bueno que realmente se anoten ya para hacerlo porque no sé cuántos lugares más vamos a poder agregar no hay demasiado anótense ahí tienen el celular ahí les está dejando el celular de Jessica que es la que se ocupa de todo que está en todo que es un amor y que me aguanta a mí no saben cómo con todas las conversaciones que nos mandamos tratando de armar para que todo el mundo tenga su posibilidad con los horarios coordinar de mañana de tarde bueno todo eso lo hacemos les había dicho mi Instagram por las dudas no sé si quedó anotado Tere Burgue Artista ahí también me siguen si por casualidad no les da no les da a veces un horario nosotros siempre tratamos de ubicarlas o sea que ustedes contáctense con Jessica porque ella les va a decir todas las posibilidades que hay vamos a ir viendo que esto fíjense ven como ya está en este punto que nosotras decimos bueno no tiene que estar mojado pero tampoco tiene que estar seco de todo este punto que nosotros llamamos mordiente este punto acá le falta un poquito pero yo voy a empezar por acá voy a empezar a ir poniendo para ver realmente esta parte ven que ya prácticamente no ensucia eso también tenemos que tener en cuenta que esté mordiente ni mojado ni seco bueno que voy a usar ahora voy a usar purpurina plateada miren como tengo yo la purpurina tengo cantidad de purpurina y la voy poniendo en estos potes cintos bueno purpurina plateada voy a poner esto así esta parte está un poquito más seca así que voy a vendar por acá purpurina plata me voy a poner en la mano la purpurina y voy a empezar a pasarla sobre la superficie fíjense que voy a empezar en redondo a pasar la purpurina en la superficie directamente con la mano sé sé que van a quedar divinas pero esto se hace con la mano no se toquen el pelo es lo único que les digo lo demás se lavan bueno el pelo también pero es más complicado sobre todo ahora que tenemos que seguir trabajando ahí voy a empezar a hacer en redondo fíjense como voy a trabajar y voy a ir logrando los diferentes efectos de la chapa y donde empieza a aparecer fíjense como aparece la textura ¿ven? la textura que pusimos primero aparece ahí voy en redondo trabajando y poniéndole la purpurina a todo ¿ven? ahí voy haciéndole que por partes me quede más y por partes quede menos porque esa es la naturalidad que tiene una chapa que no es pareja yo soy obsesiva con que lo que hacemos no tiene que ser parejo porque nosotras recreamos superficies que no son parejas hacemos un montón de imitaciones de un montón de cosas y siempre digo bueno cuando uno imita algo cuando uno hace una imitación de algo realmente tiene que estar seguro de que lo que hago se parezca porque si yo voy a tener que hacer una imitación y después les tengo que poner una cartita diciéndole ¿saben chicas que esto es una imitación de? no sirve las imitaciones son tienen que ser lo más parecida a la realidad ahí veo a ver ven que ahí estoy leyendo ay gracias ahí está atención el próximo taller será viernes por la mañana creo que sí ahí te está ah si están diciendo que sí ¿no? viernes a la mañana y en la tarde en noviembre porque están todos los horarios llenos así que les decía eso entonces no se pierdan si se van a anotar anótense ya porque no pasamos las cinco personas justamente son personalizados por eso entonces no son talleres multitudinarios que ustedes van a ver que están con 20 no la idea es justamente poca gente porque así nos ocupamos bien nos ocupo bien de todas ahí voy a seguir porque si no se me seca el retún otra cosa que tienen que tener en cuenta esto tiene que estar mordiente no seco si se seca no me sirve si se seca lo que hacen es vuelven a poner retún lo vuelven a dejar a punto mordiente y vuelvo a trabajar fíjense que lo importante que es que esté en punto mordiente ven como ahí va quedando la chapa les aseguro ven que sale realmente chapa y que van a poder hacerlo y que nadie puede pensar que esto es una imitación chapa salida partida o sea que parte de un fibro de una madera ahí tenemos fíjense ven como le voy dejando sectores más oscuros porque justamente la idea es que no me quede parejo trabajen con la mano después van a poder si van a ver que van a poder con la servilletita sacar el excedente pero lo mejor es trabajarlo con la mano ahí voy en redondo fíjense voy trabajando toda la textura y voy haciendo que me queden partes más claras partes más oscuras pueden hacer miren en la casa del artesano hay unas piezas divinas de fibro así que van a poder hacer cajones les digo no se lo pierdan cómprense ya cajones porque los cajones quedan divinos cajas cajas de todo tipo todos los tamaños de cajas quedan hermosas con esta técnica todo lo que tengan van a poder hacerlo y ahí tienen un montón de piezas en fibro en MDF divinas para hacer fíjense como va tomando ahí leo que les están poniendo que es muy importante también que si alguna quiere ya pueden reservarse el lugar para noviembre porque después no hay no va a haber más lugares y no se lo pierdan porque les digo si hay algo realmente que si les puedo garantizar es que van a aprender muchísimas cosas van a pasar unos momentos divinos porque la verdad que los pasamos muy bien en los talleres y son muchísimos los temas que vemos de hecho le pueden pedir también la que quiera ver el programa se lo puede pedir a Jessica que tiene el programa con todos los temas que vemos todo lo que lo que les enseño todo lo que aprendemos todas las combinaciones después de técnicas que hacemos ahí fíjense bueno ahí ya estoy ven porque quiero hacerle un stencil y por eso no voy a seguir poniéndolo ahora lo que hago a ver quiero preguntas a ver si algo no se entendió a ver ahí leo si fuera color cobre qué color tendría que ser de base o dorado bien muy bien ahí tenemos una pregunta bueno primero voy a aclarar ahí me entró purpurina ojo con la purpurina porque se vuela para todos lados me entró fíjense lo que voy a hacer ahora contesto esto fíjense lo que voy a hacer servilletita una vez que pase todo con la mano ahora sí voy a hacerle a sacarle como lustre fíjense que con la servilletita en redondo le voy sacando el excedente de purpurina ven que va quedando acá y lo voy le voy sacando lustre a la pieza que va a ser una chapa real ven que ahí saco el excedente después que hice todo el proceso con la mano ahora con la servilletita le voy sacando lustre y ven que va apareciendo sectores más oscuros y más claros que es lo que estoy buscando ¿se entendió? ¿se entiende? quiero que me digan si se entiende si hay algo que no quedó claro repito ah y bueno voy a contestar lo que me preguntaron recién a ver la técnica de simitación chapa las chapas en general son plateadas por eso hacemos en este tono con plata ahora como yo digo siempre como el arte es arte y no es realidad o sea yo puedo tomarme todas las licencias que quiera para hacer todos los colores que se me ocurran van a cambiar por supuesto el color de base si es que lo quiero hacer con dorado le van a poner ocre le van a poner ocre ocre al color de base y voy a trabajar igual con este color en lugar de purpurina plateada purpurina dorada o cobre cobre también queda muy lindo en la web también pueden ver el programa no no perdón que voy a tomar agua la purpurina sola purpurina sola vieron que yo se las voy a mostrar que la tengo acá yo las pongo en esto porque vieron que las purpurinas vienen en envases pequeños como yo uso mucho las pongo para trabajar más cómoda en unos botecitos pero es purpurina igual que toda y no tiene nada ahí a ver si se las muestro ahí ven purpurina pura miren mis manos que me preguntan para qué son esas chapas bueno a ver vos podés hacer lo que quieras con la chapa o sea en realidad la técnica yo la hice acá sobre un corte que va a poder ser una placa que ahora le voy a poner un stencil ustedes pueden hacer los cortes y pueden hacer como cuadritos o sea platas donde le van a poder poner una frase con stencil donde le van a poder poner un diseño y las pueden poner como cuadros también pueden hacer todas las técnicas que quieran o sea esta técnica sobre todas las superficies que quieran yo lo hice lo tengo que hacer en el vivo en algo chico pero ven que yo les mostré que acá está en un fanal ven que es la misma técnica que está en un fanal acá está en un portabelas ven ustedes busquense ahí en la casa del artesano que hay 7 millones de piezas van a encontrar todo lo que quieran para transformarlo en chapa todo absolutamente se cortó se cortó la transmisión me dicen se ve bárbaro bueno fíjense entonces que yo les decía yo les enseño la técnica ustedes la van a aplicar donde quieran en un montón de piezas hago esto que es la terminación por ahora la terminación de la técnica en sí ven que fíjense que cuanto más paso una vez que ya se secó ven que la purpurina ya después no sale más o sea ya la saqué ven que saco el excedente y cuanto más paso fíjense como va teniendo brillo ven el brillo de la chapa justamente ahí voy a tener el brillo de la chapa le vamos a hacer un stencil se ve bien perfecto yo le voy a agregar a modo nada más de contarles que ustedes pueden perfectamente agregarle un stencil un stencil por eso les decía antes pueden hacerlo en un corte y le ponen un stencil de una frase entonces les va a quedar como la chapa la imitación de la chapa con un cuadrito se ve bien muy bien perfecto yo le voy a agregar en esta parte que quedó que ya está le voy a agregar un stencil acuérdense de las preguntas si hay preguntas ya ya todo lo que quieran preguntarme todo las dudas sáquense las dudas no se queden con dudas de nada voy a hacer un stencil para lo cual es optativo lo del stencil no es que no es que lo tienen que hacer sí o sí esta técnica en qué superficie se puede aparte del fibro ahora voy a eso ahora voy a eso Isabel aguantame un segundo ahora contesto eso fíjense yo acomodé a ver si lo puedo mostrar acá voy a acomodar este voy a hacer ese stencil pincel taponador que también está en la casa del artesano que también lo tiene que nosotros lo usamos mucho este es el pincel que se usa para stencil cargo descargo ojo cuando hacemos stencil descargo no se descarga de esta forma sino que se descarga de costado fundamental descargar de costado porque si hay algo terrible es el stencil pasado horrible así que yo soy soy exigente soy exigente con algunas cosas sí bueno muchas lo saben muchas lo saben ahí bien voy a descargar descargo bien y ahora voy a poncear ¿cómo se hace el stencil? ponceando a golpecitos yo ahora se los voy a mostrar a golpecitos a ver si lo puedo levantar y lo pueden ver lo que pasa es que esto no se tiene que mover pero voy a tratar de hacerlo en el aire no corresponde hay que hacerlo bien apoyado pero bueno yo voy a tratar a ver si puedo en el aire no se debe hacer así no se debe hacer así lo repito ahí a golpecitos se hacen los stencils y también lo fijé cinta de papel fíjense que por acá está con cinta de papel nunca lo hago en el aire lo a golpecitos voy a hacer el stencil lo voy a hacer bien ahí para que ustedes después lo puedan ver a golpecitos cargo descargo y hago un stencil un diseño el que quieran le pueden poner una frase hoy se usan muchísimo las placas con frases así que pueden usar la técnica de la chapa y agregarle una frase hay stencils que tienen frases divinas que lo pueden poner en cualquier sector de la casa o lo pueden regalar ahí ya estamos ahí estamos voy a poner un poquito más ahora contesto todo esperen que no quiero que se me vayan las preguntas si le pegamos a una caja alguna forma luego se le hace toda esta técnica por ejemplo una cajita aclarame Gabriela porque no te entiendo que es con que le pegamos una forma no te entiendo esa parte si en una cajita lo podes hacer tranquilamente sin ningún problema si no entiendo que es lo de la forma ahí estamos listo a ver ahí está fíjense ahí entonces yo hice un stencil ven que ustedes le van a poder hacer con acrílico negro le hago un stencil entonces ya le dejo le puse un detalle estas cosas lo que hacen son justamente enriquecer la técnica o sea cuando uno hace una técnica lo que hace son técnicas agregadas para enriquecerlo con relieve sí claro perfectamente sí podés podés perfectamente pegarle algo a una cajita y después haces la técnica sin ningún problema perfecto a ver qué más por ahí yo tengo un canal en youtube la risa stencil lo hago tal cual bien qué más alguna pregunta alguna porque a lo mejor se me pasó y no las vi que me quiera preguntar algo a ver las superficies ahora contesto a ver si algo se me pasó si alguien si alguien me preguntó algo y no lo contesté les pido por favor que vuelvan a preguntarme porque a lo mejor no lo vi sí gabriel ahí te entendí perfecto bueno fíjense ahí entonces le hago un stencil ustedes le pueden hacer un stencil poniéndole a toda la superficie o sea puedo ponerle un stencil con frase lo que quieran pueden hacerlo sobre todas las superficies que quieran voy a lo que me preguntaban antes miren mis manos divina están voy a lo que me preguntaban antes a ver acá lo estoy haciendo en fibro así que yo hice directamente la textura sobre el fibro cuando uno trabaja sí ahora cuento eso ahora cuento no, no se barniza antes ahora cuento cómo terminamos el barniz un segundo y cuento esto primero fíjense que cuando hice la textura hago la textura sobre directamente el fibro siempre que voy a texturizar como fondo como base no necesito dar base no necesito poner color cuando yo la textura la voy a usar directamente sobre el fibro la paso sobre el fibro o sea texturizo dejo secar y pinto después ese es el orden correcto ahora si ustedes lo van a hacer en una superficie no tradicional supongamos que esto lo voy a hacer en un pote plástico o en una maceta plástica un montón de alumnas mías hicieron esta técnica en macetas plásticas ahí si necesito un mordiente entonces que es lo que voy a hacer primero darle dos manos de pintura a la tiza blanca entonces dos manos de tiza blanca con esponja dejando secar bien entre mano y mano hace que después de eso yo pueda hacer la textura con el este con la pasta de modelar sin problema porque necesito que ese plástico tenga un mordiente el mordiente se lo da la tiza entonces ahí tenemos que puedo hacer esta técnica en cualquier superficie si es la superficie tradicional que es el fibro la o madera lo hago directamente con la textura texturizo directamente sobre la madera sin nada si lo voy a hacer en una superficie no tradicional si lo voy a hacer en plástico lo puedo hacer también bueno una alumna lo hizo en una lata y nos reíamos porque decía lata sobre lata claro mucho sentido por ahí en una lata no tiene pero si en potes plásticos lo puedo hacer tranquilamente entonces si lo van a hacer en plásticos no se olviden necesito el mordiente necesito dos manos de pintura a la tiza blanca después de eso el proceso es exactamente igual no cambia nada todo lo demás es igual en hormigón en hormigón te referís a las macetas de como si fueran las macetas de barro o de cemento ahí hay un plus también hay un agregado ahí hay un agregado sí ahora lo digo sí en vidrio también en vidrio también la pueden hacer la técnica igual le pasas dos manos de pintura a la tiza y obviamente queda en botellones por ejemplo de vidrio queda divino lo pueden hacer en botellas en botellones sí haces lo mismo le pasas dos manos de tiza blanca y después volvés haces la textura todo igual que como yo hice que me preguntaron en hormigón por si te referís a las macetas de barro o las macetas de cemento llevo un agregado las macetas de barro o de cemento no debería irme tanto por las ramas pero lo digo así yo lo cuento y lo enseño todo por supuesto bien en los talleres todo de hecho tengo un módulo que es macetas macetas de barro de barro hormigón y con todo pero lo voy a decir medio rapidito pero lo voy a decir para que no les quede sin saber las macetas de barro o de cemento se impermeabilizan por fuera con dos manos de goma laca goma laca que también la van a encontrar en la casa del artesano por supuesto la goma laca que se compra en artística en la casa del artesano está ahí con la goma laca también se usa eso se usa para impermeabilizar lo que es barro o cemento antes de empezar a hacer cualquier técnica antes de trabajar cualquier técnica ¿por qué? porque la humedad de adentro estropearía las técnicas de afuera cuando las macetas las macetas obviamente tienen la tierra tienen humedad eso como es muy poroso tanto el cemento como el barro es poroso pasa entonces para evitar eso se le pone goma laca el nombre otra cosa que me preguntaron recién potes de helado perfecto yo hago un montón de técnicas en potes de helado sí podés hacer esta técnica en potes de helado haciendo lo mismo dos manos de pintura la tiza blanca también necesito mordiente ahí está ahí te están contestando castillo de la línea folcar es el acrílico lo tienen en la casa del artesano en el kit pueden comprarse ya el kit pídanlo porque vuelan desaparecen qué más lo que me habían preguntado antes cómo termino bueno termino barnizando por supuesto todas las piezas se barnizan todas no se deja sin barnizar nada porque si no se estropea esto que es chapa lo voy a barnizar con barniz brillante porque las chapas brillan así que le voy a dar dos manos cuando todo esté bien seco esa es otra condición súper importante para poder barnizar no se barniza nunca en húmedo se barniza todo bien seco así que lo dejo secar bien dos manos de barniz brillante y tengo terminada mi chapa a ver si les gustó a ver si les gustó quiero saber quiero saber que me cuenten si les gustó qué piensan de la técnica a ver si las puedo leer y si hay dudas dudas quiero si hay dudas si quedaron cosas que no se entendieron si hay cosas que quieran preguntarme a ver ¿les gustó? divino gracias quiero corazones quiero corazones la me hay un amor fíjense que es una técnica que es dentro de todo sencilla tiene muy pocos materiales por eso también les digo no se pierdan de hacerla porque realmente tiene pocos materiales y es un trabajo que lo van a poder pero recrear en un montón de cosas ¿se entendió bien? si están súper de moda yo enseño todo lo último chicas quiero que sepan que aparte en los talleres lo que vemos es todo 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 lo que se usa todo lo último tengo todo un módulo el primer módulo es uno de los módulos que aman todas porque es un módulo donde hacemos el enlozado el símil enlozado y ya que estoy les voy a recomendar leer en el feed de mi de mi Instagram van a encontrar un link que las va a llevar a una nota que me hizo la revista Eterna una nota que sacaron en la revista Eterna en la revista Blanco Magazine que es una revista digital ustedes la pueden leer por supuesto ahí está el link donde yo cuento el paso a paso y donde les muestro todo lo que hago porque me encanta es una técnica que hago hace años que es el enlozado el símil enlozado el falso enlozado una técnica que vengo enseñando hace muchos años pero que la voy y sigo dando porque me dio muchísimas satisfacciones la que la quiera leer en el feed de mi Instagram está el link que la lleva directamente a la nota que salió publicada en Magazine Blanco Magazine de Pinturas Eterna y todo lo que hacemos en los talleres es todo hacemos óxidos yo les enseño varios tipos de óxidos les enseño varios tipos de enlozados hacemos muchísimas variantes y después enseño todo lo que tiene que ver con la composición un montón de cosas yo siempre veo que hay un montón de gente que a lo mejor sabe todas las técnicas por separado pero que después no sabe componer es muy importante muy importante el componer no se ponen las cosas de cualquier manera hay un montón de tips para aprender a componer yo enseño todo absolutamente todo así que si quieren estar en las clases vayan ya hablando con Jessica para reservarse su lugar y les aseguro que no se van a arrepentir a ver vamos a hacer un vivo exacto el próximo vivo es eso falso en losado exactamente vamos a hacer un falso en losado una técnica divina bueno quieren alguna pregunta más o me despido alguna pregunta más algo que les haya quedado cómo vamos les gustó díganme si les gustó corazones de despedida miren mis manos me voy a lavar voy a seguir dando clase todas las dudas que tengan por supuesto las contestamos tanto yo como las chicas de la casa del artesano les van a contestar todo todo lo que tengan acerca de los talleres todo lo que quieran saber todo lo que quieran saber por los productos si algo quedó en duda todo lo van a poder sacarse todas las dudas con gente de la casa del artesano y si hay alguna otra duda me escriben por favor a mi instagram que les contesto todo gracias gracias a ustedes un placer enorme los quiero mucho no saben lo feliz que soy trabajando con ustedes casa del artesano enorme beso para ustedes ahí tienen todo todo para para poder anotarse ahí les están dejando los teléfonos no se lo pierdan beso enorme que tengan una excelente semana un excelente fin de semana cuídense cuídense mucho y sigamos trabajando besos nos vemos chau 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 gracias gracias por todo a ver si puedo cortar ahí ahí estoy ahí vamos chau chau chau